Yo he alcanzado la experiencia. ¿Qué va a hacer? Donde dicen, hey hombre, vámonos. Donde dicen, hey hombre, vámonos, yo invito. Y allá a las horas de los cubos, ni compran nada, por tanto, no invitarlo a uno. Entonces, ¿cómo está? Entonces, uno, por eso, a veces uno se va solo con nada. Yo no me arrasaría a que usted me iba a invitar, y no me iba a dar el loco. ¿Por qué no? Porque a mí ella soltaba y me dijo, vámonos, yo te voy a invitar al elote. Ella soltaba y me dijo, yo te voy a invitar el elote. Más no a las ruedas, para los cepotillos. Más no que ni andas borrando. ¡Ey, es que la calle Wendy's! Me hubiera dicho, me hubiera ido, pues. Te ibas a ir a meter a la cristal, para allá que andaba invitando. ¡Qué cara tuya! Siempre fue a Clara y me dice, yo ahí me dicen, hey, vámonos, cuando te caes una bolsa allá, está bien. No, es que no, es como cuando uno visitó, no sé si nombre, pero cuando uno visitó, a comer, ¿te acuerdas que uno visitó a comer, a un restaurante, a comer, a comer, a comer, a comer? Y ellos andaban con otros muchachos. Ah, ya, 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 ya. Y esos otros muchachos... Don Marcos, es guapa. Y esos muchachos querían comprarse en una minuta. Fueron tan sin vergüenza, y nada, no, por la minuta, le digo. Ya siento que eso ya... Ya es abuso, va. Ya, 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 ya. Ya lo están invitando a uno, ¿o? No, es que no, es de ti. Es que eso depende mucho de uno, porque uno lo puede decir invitarme, pero uno, por pena, no llega pidiendo. Es por ejemplo, cuando viene, su victoria le dice, lo uno damos a comer en este lugar, y estos, y nosotros andamos ahí, acá se compra, aquí el cuero cofre. O sea, no, pero no, pero vaya, vaya, por ejemplo, con el padre de la vez pasada, Nosotros salimos con el palito y el hecho de que él nos invitara no quiere decir que nos iba a dar todo. Él no llevaba la comida y si él se consideraba que podía, nos invitaba a ciertas cosas. Pero por lo general nosotros comprábamos también nuestra cita. Nosotros tampoco íbamos a depender de ellos. Y yo por eso, cuando dijeron que íbamos a ir allá a los de Belicham o de la celebración del sexo, creo que la teta, la cindy, no, la teta, la genita, yo digo gracias a Dios, porque no teníamos nada de la teta y dijimos gracias a Dios. Yo teníamos que los paredes van cerrados. ¿Vos se cojó pobre? No, yo no tenía porque yo no tenía, porque yo no tenía una potita en la boca para ir al casero. No hables por mí. No hables por mí. No hables por mí. No hables por mí. Y en el carro van a decir, ay, Dios mío, ya tenemos que dejar Salvador y solo diez pones. Pero como decía, pues el sexo es como son ustedes. Una paña para las pañas. ¿Cómo le estudias? Yo no quise ir porque yo no sabía que lo pondría porque es el dinero Damián no le pide porque no le pide pero dime si ella habla a mí la señora dice pero si ella acaba de comer si le haces la de los panes vayas a donde pide si yo quise ya está en Guarotaba ese es un punto para bravo fíjate que yo por esa parte si miren la pelota Damián le están va a decir que quiere por esa parte yo me siento bien agradecida con los dos niños porque yo les digo vamos a ir pero tanto llevo y les voy a comprar lo que yo crea conveniente y como yo crea así que y se van a repartir porque el día que fuimos a la barra yo les dije a ellos ese día la minuta entre los dos niños se la comieron porque yo no iba a ponerme a comprar una minuta para cada vez eran cinco dólares a dos minutos o sea tan poco verdad entonces hay de cosas a otras yo como yo quería irme a comer un elote yo lo voy a invitar un elote un elote no alcanzaba pero los niños son niños y ellos pero los niños de la carrera montaron y yo les pague para que se montaron o sea yo no iba a andar pagando hijos o sea porque o sea a cargo imagínate le pasaba algo y vos ibas a decir pero usted lo llevaba bueno y que era la responsable porque acuérdate que los niños son los niños y ahora se hubiera quedado los enemigos arriba y hubiera dado vuelta con ellos en orden no yo le llevo para hacer uno ella me llevó a la escuela ella estuvo y dijo no yo no puedo ir yo le dije yo le dije yo le dije me lo han bloqueado un día un momento y te da pena andar pidiendo prestado y a mi eso andar pidiendo prestado un día un día este agomón se está fuerte y le dijo ya la voy a decir mucha plata que le había tocado que hacer un bichis y le hizo por aquí con chef y les dije ¡ay! el último recurso es el primer borrillo que viene va a atentar que no puede encontrar más vamos No, para que sea sangre de él, tendría que hacer lo que es. Unos años dijo que va a tener miedo, pero un hombre dice él. Ayer estaba así, mira, ayer en la noche, y como estaba de llover, estaba así, y como la Caro venía, y me pita. Pero yo no le había dicho, mami, ¿quién va a ir? Mami le digo, yo voy a venir, voy con la Caro, le digo yo. Pero es la Caro, mami, me dice. Preciosa, hacerte para adelante, le digo yo, para que vea la niña Carmen, que así voy con vos. Ah, que así voy con vos, le digo yo. ¿Tienes mi otro carro allá? No estoy de pieza, pero no, ya ustedes sabrán. Dime yo, no huevos, mejor me hago para adelante, dije yo, porque venían jalados. Ajá, ¿ya sabías que le iba a hacer? Ajá, dije yo, me van a llenar de todo eso, dije yo. Y mirá, cuando vieron que yo le hice para adelante, se iban cagando de la risa, o sea, ya traía la... Miren, yo diré que yo acentuía... Bueno, pero no era el nuevo, para decirlo así. No que era como el antiguo, pero no de ella, no que de él. Cuando yo venía, yo venía, se me vía a la calle. ¿Y botas también? Y de repente, yo sentí como que Caro se me acercó mucho. Claro, a mí me dio como que se hizo como para allá. O sea, fue como para pasarme como llevando, pero insinuado. Ajá. Ajá. Y me quedé pensando si era él, pero no me puse bien. A mí me conté a ustedes a mí, que iban en la calle externa esa, en el 4K. Un idiota, vos. Yo iba en la moto. Don Maurico y Nadia, creo que se fijaron. Yo iba en la moto, y es muy imbécil, viendo que la calle, cuando llueve, pues se pone así. Horrible, es un gran glodazal. Y ahí, por ahí, hay como una... ¿Cómo le decís vas allá? Una sequía, dijiste vos. Una sequía, ajá. Una sequía, dijiste vos. Y el muy idiota, en vez de pasar despacio, porque lo que yo iba en la moto, en otro tipo de carril, se puede decir. Pasa con... Ah, fue el día que... ¿Usted le prestó la moto suya? Estaba allá a la chalura. Ajá. Ese día, pasa con todo. El muy idiota, vos. Me baña toda la calle. Sí. Imbéciles. Le dije así, llevaba los vidrios abiertos. Sí. Hasta me levantaron la bolada del casco, así, para que te escuchara más. A ver, pabó lo que me hizo a mí hasta el día, pues. No, pero yo no tenía intención. Ay, ya fue querido. Espérate, Mechito le dejó la grima. Hablaste cuando estábamos grabando. Venía a mirar con la cara, todo. Oye, no. Tenía tomado que sea una foto o algo. Sí, sí, la regué. ¿Ese día iba rápido para acá? Sí, iba bien rápido. No, pero José la vio y él pudiera tomar la foto para ver cómo queda. Mechito solo a un lado. Le daban así, ve. No, hombre, la grija de la tienda le echaba. Pobrecito. Ay, lo de abajo, porque no se ve, papi. Tenía camas bien a todos lados. Todavía tenía arena sacándome los movimientos. Por la máquina. Venía allá porque estaba, porque de arena. Porque ya no es para uno. Lo que no le conviene es que le suceda a uno. Eso era a mí, fíjese. Porque la Wendy fue, fíjese, llamarme a mí. Pero yo pensé... Por la fuerza de hombre, diría yo. Exacto, usted pensó en eso. Y yo pensé en que era de hacerle señas. Vaya a avisarle a ayudar a usted. Yo pensé que era de avisarle. Y le tocó. Y qué? Y yo le doy. Y me decía, mira, porque Miguelito no me avisó. Y los bichitos de la deca me ayudaron a ayudar de aquel lado. Y yo estaba de ese. Entonces... Amado, dejó de todo ello, pa. Ajá. Entonces lo... Y yo, ay, aquí me va a salir la matriz. Dije yo, porque yo le decía, fuerza y fuerza. Y la Wendy no salía. Y en una de esas... Y yo le doy. ¡Oh! Dijo, qué? No, hombre. Pero toda mañanita los bichitos rapidito se quitaron. Pero como era la llanta donde yo estaba. De aquel lado, a ver. Y la Wendy nos dio cuenta que cuando yo después... ¡Mira! Como que era chocobaná, no sabía. Pero es como le pasó a la teta. Pero es como le pasó a la teta. Es como la serie de chiquirito que le... Ay, lo siento. Te digo. Rápido. Me conté que había salido del hoy. No costó mucho. No, no le... Ay, lo siento. Hola. Ah, sabes. Que si lleva agua a la calle. Uy, sí, mami. No, mucha, pero sí. Pero ya se va quitando. Ya, ya. Pa' lavar. Pa' lavar, sí, mami, nada más. Pa' que se caiga la vena, así. La vena. Para que pongan café... Sí.